La falta de medicamentos en instituciones de salud como el Issste y el Instituto Mexicano del Seguro Social y en general en el sector salud es consecuencia de que las empresas fabricantes de medicamentos o los laboratorios correspondientes están siendo investigados para terminar quizá con una práctica que en muchos era la corrupción al vender, era la corrupción al comprar. Sin embargo, los medicamentos tienen que tener un gran cuidado y sobre todo medidas precautorias de su eficiencia. No puede ser posible que no se estén produciendo medicamentos o si lo están tengan que ser detenidos en tanto no haya ya un nivel de transparencia absoluto. Nada más riesgoso que el que no haya medicamentos hoy en el Issste, Seguro Social, al sector salud y peor, la amenaza de que se pueda comprar directamente a China y a la India los medicamentos, países que son líderes de piratería en todo, medicamentos además.